El partido de Castilla y León vuelve a mostrar su preocupación por el alto número de víctimas que un año más deja en las carreteras de nuestra provincia donde no se registra un descenso significativo en las cifras que sí se reducen en el conjunto de nuestro país. 25 fallecimientos han sido contabilizados por el PECAL en lo que va de año en las vías de Burgos, cifras situadas según la agrupación castellanista por encima de las estadísticas oficiales que viene trasladando su preocupación a las diferentes administraciones competentes, es decir, la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España sin que para este partido se muestre ninguna sensibilidad a la problemática que convierte a las carreteras burgalesas en una de las más inseguras de España. Para el PECAL es significativo el 24% del incremento del número de víctimas mortales en 2008 respecto a 2007 cuando la siniestralidad en el conjunto del país descendió una media del 20,4%. Así los castellanistas creen que estas cifras se deben al deterioro de una parte importante de las carreteras burgalesas al no eliminarse puntos negros, al retraso en infraestructuras viarias que pueden mejorar la seguridad y a la disminución de los presupuestos de las administraciones en la mejora de la red vial. Por ello proponen una serie de medidas encabezadas por la no paralización de obras previstas por fomento como la circunvalación de la A11 por Aranda o el incremento de los presupuestos de la Diputación en mantenimiento y mejora de la red de carreteras provinciales así como la creación de una mesa sobre las carreteras burgalesas destinada al estudio y corrección de las deficiencias de las mismas que cuente con presupuesto para actuaciones de urgencia formada por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial.